Ella fue engañada en el amor Ella que solo pensaba cuando se entregaba que todos le amaban Ella de sus padres era el sueño más dulce de ser pura y buena Pero el destino marcaba en cada posada una nueva experiencia Ella siempre codiciada por todo a través de su linda inocencia Cuando con ella bailaban, en el oído le susurraban Te quiero hasta convencerla Esa linda niña hoy está llorando Nunca hubo amor, todo fue un engaño Aquella niña desdichada que ha fracasado en el amor Cuentó lo fue en falsa ilusión de su vida que se hizo desgraciada Esa linda niña hoy está llorando Nunca hubo amor, todo fue un engaño Padeció de sufrimiento de aquel oscuro pasado Sin querer decepcionó la confianza que su padre le habían dado Esa linda niña hoy está llorando Nunca hubo amor, todo fue un engaño Su inocencia fue culpable del abuso que le dieron La maltrataron y se burlaron de su amor puro y sincero Su inocencia fue culpable del abuso que le dieron Esa niña es candela Pues mantiene limpia su conciencia Nadie la volverá a engañar Con la experiencia que pasó pudo reflexionar Esa niña es muy lista hoy Nadie volverá a jugar con su corazón Dime quien le pueda abusar No podrán burlarse de ella Nadie la volverá a engañar Aprendió de su lección Nadie la volverá a engañar Nadie la volverá a engañar Tantos hombres de ella se burlaban Nadie la volverá a engañar Con sus besos le ofrecieron sin importarles nada Nadie la volverá a engañar El sufrimiento y el dolor que le causaban Nadie la volverá a engañar No podrán burlaban No podrán burlarse de ella 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 Tantos hombres de ella